Bienvenidos a Amarulo, yo soy Raquel Vargas y el día de hoy vamos a realizar un proyecto súper lindo, se trata de estos porta ollas o porta calientes o coge ollas, son súper prácticos y súper fáciles de realizar, un proyecto ideal para principiantes, vamos a utilizar cadenetas y puntos bajos. Para su realización utilicé algodón, en este caso un algodón de 2.5 milímetros de espesor, este algodón viene con una recomendación de aguja de 4.5 milímetros y esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar también tijeras y nuestra agujita de mano. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y vamos a realizar 21 cadenetas, en este caso yo voy a contar este nudo corredizo como mi cadeneta inicial, si prefieres no contar el nudo inicial, vas a realizar 22 cadenetas. Aquí tenemos ya 22 cadenetas y vamos a contar 1, 2 y 3 cadenetas desde nuestro ganchillo y aquí en esta tercera cadeneta vamos a hacer nuestro primer punto bajo y vamos a hacer puntos bajos por todas las cadenetas que realizamos, en este caso incluyendo el nudo deslizado para obtener un total de 20 puntos bajos. Aquí ya tenemos nuestros 20 puntos bajos que forman nuestra primera fila. Para nuestra segunda fila vamos a levantar una cadeneta, vamos a dar vuelta al tejido y aquí en nuestro primer espacio, vamos a ver si se ve bien la cadeneta de la parte superior y en este primer espacio vamos a levantar nuestro primer punto bajo. Esta cadeneta que realizamos inicialmente no nos va a contar como punto y seguimos trabajando hasta el final obteniendo así nuevamente 20 puntos bajos. Aquí ya llegamos al final de nuestra segunda vuelta, vamos nuevamente a levantar una cadeneta, damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente vamos a seguir trabajando así hasta la vuelta número 20. Aquí ya he llegado al final de mi vuelta número 19, voy a levantar una cadeneta, doy vuelta mi tejido y procedo a realizar nuestra última fila, realizando nuevamente un punto bajo en cada punto de base para obtener un total de 20 puntos bajos. Y llegamos al final, vamos a cortar y hacer una cadeneta para que no se nos vaya a soltar, ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconder tanto la hebra inicial como la hebra final, antes de pasar al orillo y parte final de nuestro proyecto vamos a recordar, realizamos 22 cadenetas, a partir de la tercera cadeneta desde el ganchillo levantamos 20 puntos bajos y realizamos 20 vueltas, nos queda aproximadamente una figura cuadrada, en este caso me da 14.5 por 14 centímetros, bueno o casi 14.5 de alto, es decir, nos queda casi un cuadrado. En este caso la idea es llegar entre los 14 y 15 centímetros, con el orillito nos va a quedar de 15 centímetros por 15 centímetros, si ustedes están utilizando un material más delgadito pueden simplemente seguir haciendo cadenetas y seguir haciendo tantas filas hasta que les quede del tamaño deseado. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a esconder muy bien nuestra hebra, igual luego vamos a tejer sobre esta, entonces no se va a notar pero sí es importante poder esconderla lo que más podamos para que nos quede más prolijo nuestro proyecto. Para realizar el orillo y el colgadorcito de nuestro portahoyas yo voy a utilizar este algodón matizado que me pareció hermoso y pues que me quedaba de otros proyectos que había realizado. Ustedes pueden utilizar un color contrastante para que les quede bien lindo. Vamos a iniciar por esta parte del colgador ubicándonos en una de las esquinas. Me ubico en una de las esquinas y voy a realizar aquí 20 cadenetas. Yo les sugiero dejar la hebra un poquito larguita para poderla esconder en nuestro tejido. Vamos a tejer 20 cadenetas. Ya hicimos nuestras 20 cadenetas y aquí mismo vamos a cerrar con un punto deslizado. Es importante verificar que las cadenetas todas nos queden del derecho para al momento de realizar el bordecito con puntos bajos nos quede muy prolijo y muy bien el terminado. Aquí vamos a levantar una cadeneta y aquí mismo vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Entonces en este primer espacio nos quedó la cadeneta inicial de nuestra fila de 20 cadenetas y nuestro primer punto bajo al igual que el cierre de las cadenetas. Nuevamente, si estás utilizando un material más delgadito, la idea es que te quede el cordón de aproximadamente 12 centímetros de largo para que al doblarlo te quede aproximadamente de 6 centímetros. Vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta el final de nuestra fila o de nuestro lado del cuadradito que teníamos de base. Ya llegamos a nuestra esquina. En la esquina vamos a realizar dos puntos bajos para que nos dé la vuelta por lado y lado y ya llegamos a la parte de la altura de nuestro cuadradito. Entonces en esta parte vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los espacios que se nos va marcando entre fila y fila. Vemos que es muy fácil de identificar vamos a ir trabajando realizando un punto bajo en cada uno de estos espacios entre fila y fila. Al trabajar con un material igual de grueso y con el mismo número de aguja nos va a dar el orillo perfectamente al ancho de nuestro portahollas sin darnos un estiramiento o sin encocarse nuestro nuestro portahollas. Ya llegamos aquí al final de nuestro lateral y nuevamente vamos a realizar ya hicimos el primer punto y vamos a hacer otro punto allí. nos quedan dos puntos en cada esquina y continuamos nuevamente haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos de base o en cada una de las cadenetas que tenemos en este lado de nuestro portahollas. Llegamos a la tercera esquina nuevamente hacemos dos puntos bajos y nuevamente en las alturas vamos a trabajar realizando un punto bajo entre fila y fila. así ya hemos terminado todo alrededor de nuestro portahollas llegamos nuevamente al punto donde habíamos levantado nuestras cadenetas y allí vamos a hacer nuestro último punto bajo de todo alrededor a partir de aquí vamos a levantar un punto bajo en cada una de las cadenetas que realizamos en nuestra esquina ya realizamos el punto bajo por cada una de las cadenetas que levantamos en nuestra esquinita para terminar vamos a realizar un punto deslizado aquí mismo en este espacio para que nos dé un muy buen cierre vamos a cortar la hebrita larga que nos permita esconder muy bien este restante y darle un muy buen acabado a nuestro portahollas entonces vamos a proceder a esconder muy bien nuestra hebrita al estar trabajando con un color diferente al de nuestro cuadrado de base es importante que este cierre final lo realicemos trabajándolo sobre el orillo para que nos quede más prolijo y se nos vea mucho más bonito el proyecto final vamos a cortar también todas las hebritas que nos hayan quedado restantes de cada una de las terminaciones tanto en el color de base como en nuestro borde y así hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy espero lo hayas disfrutado recuerda que puedes hacerlo en tus colores favoritos y por supuesto utilizar y aprovechar todos los restantes de algodón que tengas en casa recuerda suscribirte a mi canal darle me gusta al video compartirlo en tus diferentes redes sociales y por supuesto estaré súper atenta a tus imágenes me encanta ver todos los proyectos que realizas a partir de los tutoriales que comparto te envío un abrazo y como siempre la mejor energía aquí y y y y y y y